y hoy 8 de marzo Día Internacional de la Mujer es un gusto para nosotros poder compartir con la doctora Rosa Roxana Arroyo ella es docente de la Escuela de Relaciones Internacionales en el IAEN también es doctora en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid el Instituto Bartolomé de las Casas tiene un currículum realmente impresionante y es un gusto que esté con nosotros en esta jornada vamos a hablar sobre temas de violencia y discriminación en los que ella es experta es investigadora precisamente es autora también de varios artículos e investigaciones y un libro sobre el tema de los derechos humanos género discriminación y violencia Néstor también tiene experiencia como consultora internacional para el programa mujer justicia y género del instituto latinoamericano de naciones unidas para la prevención del delito y tratamiento del delincuente y la NUD y otras organizaciones internacionales bueno doctora y empiezo por la pregunta de rigor en este tipo de situaciones y cómo llega el planeta y sobre todo américa latina nuestro país a este día internacional de la mujer dos mil veintidós muy buenos días muchísimas gracias muy buenos días muchas gracias por brindarnos este espacio un saludo muy afectuoso a todos todas las personas que escuchan este importante programa bueno el 8 de marzo es un día el día internacional de las mujeres el día de reivindicación de los derechos de las mujeres como todo como toda fecha tiene una historia y es importante recordarla porque si no tenemos memoria histórica se puede vaciar de contenido las fechas el 8 de marzo se reivindica principalmente en conmemoración a protestas que tuvieron en 1900 más o menos 1857 cuando trabajadoras textiles en en los estados unidos que tenían largas 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 horas de trabajo fueron reprimidas y se hace una relación con un acto muy violento que hubo en nueva york donde mueren hay una tragedia que cobró la vida de 120 mujeres y en una fábrica estallan en llamas y las puertas de la fábrica se encontraban cerradas la mayoría la mayoría por supuesto de ellas murieron pero posteriormente las mujeres en la internacional socialista en 1908 se hace una ceremonia y clara septic dirigente se presenta como que el 8 de marzo sea el día internacional de la mujer posteriormente como ha pasado declara en 1975 el día internacional de la mujer que estamos celebrando en este momento cabe destacar que la onu elige un tema central para cada 8 de marzo y para el este año el lema es igualdad de género hoy para un mañana sostenible así que el 8 de marzo es esto es una historia de lucha de reivindicaciones que viene desde el movimiento de mujeres y luego termina siendo reconocido por naciones unidas y todos los estados y a propósito de las cifras de naciones unidas doctora me parece importante mencionar algunas cifras que nos brindan a propósito de esta fecha sigue siendo desigual la participación de las mujeres en el mercado de trabajo con respecto a la de los hombres en todo el mundo las mujeres ganan menos que los hombres también se estima que en todo el mundo las mujeres podrían aumentar sus ingresos hasta un 76% si se superara la brecha en la participación en el empleo y también la brecha salarial entre mujeres y hombres las mujeres tienen una responsabilidad desproporcionada con respecto al trabajo no remunerado de cuidados que prestan a otras personas las desigualdades de género en el uso del tiempo son todavía altas y persistentes en todos los países para las mujeres las probabilidades de trabajar en el sector del empleo informal son más altas que las de los hombres y son más las mujeres que los hombres con empleos vulnerables de baja remuneración o subvalorados que sensaciones le dejan estas cifras que brindan naciones unidas a propósito del día internacional de la mujer doctora como usted lo ha mencionado estas cifras son profundamente preocupantes en todos los países existe esto que llamamos asimetría de género esto no quiere decir que las mujeres no estén aportando porque han aportado a la economía y siguen aportando pero lo hacen en total desigualdad y por supuesto impuestos que no tienen igual remuneración o reconocimiento no debemos olvidar que el efecto que tuvo y que sigue teniendo el tema de la pandemia profundizó aún más esas brechas de género en el día de hoy el día internacional de la mujer ha habido un llamado y sigue haciendo un llamado de que estas desigualdades tienen que ser abordadas con políticas públicas de parte de los estados muy claras doctora las naciones unidas como usted nos comentaba han definido que el tema sea igualdad de género hoy para un mañana sostenible y se han referido a que cada vez es más evidente que las mujeres son las más afectadas a partir del cambio climático porque son ellas precisamente quienes más se benefician por temas ambientales de producción también en américa latina precisamente es uno de los nichos más grandes de producción agrícola se verían también por ello las mujeres afectadas en mayor escala las acciones que se están realizando desde su punto de vista favorecen para que se cumpla este objetivo de las naciones unidas de garantizar un mañana sostenible a partir de la igualdad de género yo creo que es un llamado porque el tema de las desigualdades de género tiene que ser tomada seriamente por los estados pero además este es un tema que es multicausal y multisectorial en qué sentido no podemos pensar en que no podemos pensar en un desarrollo sostenible si no se abordan temas como el tema de la violencia por ejemplo el tema de la desigualdad de la tenencia de la tierra en manos de las mujeres las mujeres son las guardianas de las semillas el dar créditos y préstamos para las mujeres rurales hay una serie de factores que todavía no se están tomando en cuenta y se deben tomar en cuenta por ejemplo uno de los grandes problemas como ustedes lo mencionaron que es la doble jornada que tenemos las mujeres y todo el gran tema que quedó evidente en estos últimos años que es el tema de una política del cuidado o del cuido que ha sido el cuido centrado en las manos de las mujeres esto quiere decir que tiene que haber una democratización del cuidado y de las funciones de cuido en los hogares o sea es un tema de transformación cultural y de patrones culturales lo cual implica también abordar seriamente el tema de las transformaciones en el tema de las masculinidades en nuestra sociedad no puede haber desarrollo sostenible si no hay igualdad entre hombres y mujeres precisamente doctora como se ve históricamente este trabajo que se ha venido realizando en América Latina en Ecuador específicamente a favor de la equidad porque como usted bien nos comentaba en Ecuador al menos se usa aún muchísimo la palabra felicitar a las mujeres por su día en lugar de conmemorar todo lo que usted nos comentaba al inicio ¿cuál ha sido el trabajo histórico que se ha hecho y consideramos que va a dar frutos? yo creo que el trabajo histórico que se ha hecho esto está reflejado en la lucha reivindicativas del movimiento diverso que hay en este país las mujeres han reivindicado y cada una de las leyes y cada una de los principios constitucionales fueron puestos ahí por un movimiento histórico de un legado histórico del Ecuador esto se ve reflejado en toda la normativa y políticas que tiene el Estado ecuatoriano que no son un regalo sino ha sido una lucha histórica de las mujeres ecuatorianas en su gran diversidad pero lo que tiene que haber es una evaluación real de la efectividad de estas políticas de los presupuestos que se le dan para el desarrollo de estas políticas porque si no sencillamente estas conquistas que están en las políticas públicas y en las normas son letra muerta si no hay una voluntad profunda de que esto se lleve adelante por otro lado, no podemos y tenemos que destacar el día a día que las organizaciones de mujeres en este país como hoy lo van a hacer al salir a la calle el 8M recuerdan esta memoria histórica y interpelan al Estado para que cumpla sus obligaciones internacionales e internas en este tema son las 7 de la mañana con 34 minutos aquí en Majestad Radio Majestad Televisión nuestra invitada la doctora Roxana Arroyo profesora e investigadora del Instituto de Altos Estudios Nacionales permítame también abordar otro de los temas que ha sido motivo de sus investigaciones el de la violencia contra la mujer y a propósito de las cifras que ha exhibido especialmente el Consejo de la Judicatura 529 femicidios desde el 10 de agosto de 2014 hasta el 27 de febrero del año 2022 según una herramienta que ha puesto a disposición del público el Consejo de la Judicatura Femicidios S ahora cuando hablamos de un código orgánico integral penal y demás normativas a favor de la mujer y su no cumplimiento o el déficit que eso deja en cuanto tiene que ver a la atención prioritaria a la mujer víctima de violencia ¿cómo lo mira usted doctora? ¿cómo interpretar aquello? y sobre todo ¿qué se debe hacer para que esta realidad ya en la práctica independientemente de la entrada en vigencia de normativas pueda cumplirse ya en el día a día? Sí aquí creo que es importante aclarar no aclarar sino reflexionar cuando decimos que la gran aspiración es lograr la igualdad de género en relación a las mujeres los indicadores son los que nos dicen si estamos cerca de la igualdad o no mucha gente dice que la igualdad es un principio muy abstracto yo les digo que no porque la igualdad implica ausencia de discriminación ¿ya? entre menos discriminación exista en una sociedad en relación a las mujeres pues más se acerca a índices de igualdad por lo tanto si usted me dice que la discriminación es una cosa abstracta yo le digo que no porque usted me acaba a dar un dato preciso solo en una sociedad desigual en el punto de vista de género puede haber estos altos índices de femicidio y además contamos con la encuesta nacional de violencia que ya sabemos que cierto porcentaje de mujeres siempre ha sufrido violencia en su vida diferentes formas de violencia entonces si una sociedad tiene indicadores como como los hay en este país en todos los países de violencia contra las mujeres eso quiere decir que hay desigualdades de género muy profunda no se puede negar que se ha avanzado como usted bien lo dice en el código integral penal en el tema del acceso a la justicia pero sigue habiendo una serie de problemas en el acceso a la justicia porque todavía existe la idea de lo que llamamos prejuicios estereotipos de género como que la víctima provoca el hecho quien sabe la culpa la tenía la mujer y en muchos de estos casos hay denuncias de violencia previa realmente falta y falta bastante para que la justicia dé una respuesta eficaz al tema de la violencia y principalmente al tema del femicidio que es uno que es la expresión más fuerte de odio contra las mujeres doctora ahora me gustaría también conversar si me permite sobre un poco más sobre la disparidad no solamente la vemos tal vez en las cifras de mujeres asesinadas en agresiones sino también podemos verla en la falta de espacios de participación de las mujeres me gustaría conocer en este sentido cuál es su opinión sobre la falta de presencia de mujeres en el actual gobierno el gabinete no refleja una paridad de género la asamblea nacional si bien si tiene representantes mujeres pero a nivel general en ecuador cuál es su opinión sobre esta participación femenina yo creo que en ecuador y otros países las medidas de acción afirmativa que deben tener los partidos cumplir una cuota no es suficiente lo que tiene que haber es un convencimiento profundo en los partidos y en el estado que la paridad o sea la paridad es un principio donde se dice que la representación de hombres y mujeres debe ser igual la paridad como una aspiración de la democracia tiene que ser un convencimiento tan profundo que tiene que verse reflejado en lo que es el ejecutivo o las personas que acompañan a los gobernantes diríamos que se debe dar el ejemplo desde la cabeza la paridad tiene que ser transversal en todo no solo en el tema de la asamblea sino en todo lo que tiene que ver con la representación política de lo que estamos llamando en otros países digamos el ejecutivo que eso implica una voluntad política de designación ¿no? designación si no hay ese convencimiento que podemos tal vez hacer un corte histórico podríamos decir que el tema de la paridad sigue siendo un tema marginal a lo que se plantea como el desarrollo del estado de derechos o el estado democrático y es un síntoma por así decirlo que no solo está reflejado en el gabinete podríamos decir de Ecuador en sus diferentes momentos históricos diferentes gobiernos sino en América latina en general hemos conversado con la doctora Roxana Arroyo ella es docente de la escuela de relaciones internacionales del IAEN es investigadora también ha publicado varios libros y textos sobre la discriminación la violencia y hoy hemos conversado con ella sobre la paridad de género y el acceso a la justicia importantes temas precisamente en este 8 de marzo día internacional de la mujer doctora muchísimas gracias por acompañarnos yo quisiera aprovechar solo para invitar a la audiencia a este 11 de marzo tenemos un seminario internacional que se llama avances en el acceso a la justicia y paridad dado que estamos tocando estos temas en conmemoración del día internacional de la mujer aquí tenemos cuatro expositoras que yo diría de lujo una de ellas es la doctora Isabel Odio Benítez que fue jueza de la corte penal internacional fue jueza y presidenta de la corte interamericana y que ha tenido que ver con el desarrollo de los derechos humanos de las mujeres en el acceso a la justicia tenemos a la doctora Alda Facio altamente conocida por su trabajo en la igualdad en el sistema internacional la doctora Lina Barreiro de Paraguay que fue miembra del comité de la CEDAO y la doctora Alejandra Cárdenas jueza ahora de la corte constitucional de Ecuador así que los estamos invitando este 11 de marzo a las 11 de la mañana y ustedes pueden conectarse por el Facebook de la Universidad del Instituto de Altos Estudios Nacionales los esperamos a todos y todas en este importante evento muchísimas gracias entonces a nuestra invitada a propósito también de lo que va a ser este seminario internacional repetimos el nombre avances en el acceso a la justicia y paridad en conmemoración del día internacional de la mujer este día viernes a partir de las 11 de la mañana y se extenderá hasta las 14 horas 45 todo esto organizado por el Instituto de Altos Estudios Nacionales y también la Fundación Justicia y Género muchísimas gracias doctora éxitos